Bueno, esperemos que no nos volvamos a disparar, ¿no es cierto? Porque esto que hicimos con Lazo era un disparo, pues, pero ojalá hayamos aprendido los ecuatorianos que banquero defiende a banqueros y a grupos económicos de poder. Entonces, ahora tiene que ir hacia un gobierno, pues, que atienda las necesidades, que sea sensible con las necesidades, que defienda la economía nacional, que tenga una estrategia de empleo y de producción, porque de lo contrario no aguantan más las familias ecuatorianas. Es lamentable que los jóvenes estén siempre pensando que van a tener que abandonar el país, los ninis, porque no hay trabajo y tampoco tienen acceso a estudios universitarios, sobre todo, ¿no? Entonces, ni estudian ni trabajan, están solo pensando en que van a tener que emigrar y eso es muy lamentable para el Ecuador, porque el Ecuador tiene un enorme potencial, el Ecuador es un país muy rico.